La realidad es un hecho que nos pasó en un control, en realidad era en una asistencia, en un corte de calle donde los chicos estaban trabajando sobre calle Alem. Un vehículo decide hacer una infracción, los chicos lo que hacen es constatar una infracción, tanto del estacionamiento como a la hora del giro. Sabemos que la ordenanza en la municipalidad, la ordenanza local, habla de que no se puede girar de nuevo en ningún lado, ni en el medio de una arteria, ni en la esquina de esa arteria, o sea que no es posible por la peligrosidad de la maniobra. O sea, no es que se esté inventando algo, sino que el giro no se puede hacer. Los chicos lo que hicieron fue intentar de que no se haga ese giro, no se dio respuesta. Intentar de que no se estacione en el lugar donde se estacionó, tampoco se dio respuesta. En vez de hacer caso, o hacer lo que correspondía, fue distinta a su accionar, fue una reacción muy violenta tomando un martillo y eligiendo pegar con ese martillo a la unidad. O sea, por suerte no eligió pegarle al inspector, sino que eligió pegarle a la unidad, donde rompió el vidrio lateral y el vidrio frontal, el parabrisas. Obviamente son todos hechos lamentables. Acá casi que corro a un lado la infracción, o no infracción de tránsito. O sea, eso lo dejo a un costado. Lo feo es, y donde hay que hacer hincapié para que no se repita, es en esta situación de la reacción violenta. O sea, de tomar un martillo y generar daños, no es aceptable de ninguna manera. Nosotros, obviamente, terminada la situación, se hizo la denuncia correspondiente, se va a trabajar para que se recupere los materiales que se perdieron, después los caminos judiciales son los caminos... Pero acá lo que hay que hacer hincapié y no, digamos, tratar de dejarlo a un costado, es el tema de bajarse con un martillo y romper una unidad. O sea, lo importante es eso, porque después, enojos, discusiones, podemos tener, porque forma parte de nuestra convivencia en la vida pública. O sea, a nosotros nos toca controlar, a la persona le toca cumplir con la norma. Si no cumple, puede haber un enojo en esa sanción. Pero no salirnos de esa convivencia. El problema está cuando pasan estos hechos aislados, donde la violencia ya no es aceptable.